...de los mejores jinetes del mundo, Orgullo Nacional, adelantando Lockie Storm, la última. Se afrieron las portezuelas, salió última Lockie Storm. Rápidamente afuera, alta jerarquía, Green Book y Magical War van a disputar punta. En el cuarto lugar va quedando Gran Primavera por la parte de afuera. Se viene acomodando estupenda, adelante Green Book. Alta jerarquía presiona Magical War, tercero en el cuarto, viene acercándose la yegua estupenda en el quinto lugar. Viene quedando por la parte de afuera el Emprar Tupitara, 23, el primer cuarto de milla. Green Book se defiende, alta jerarquía la está buscando en el tercero Magical War y estupenda por la parte de afuera. También siguen atacando, entraron en la recta final, Green Book por delante, adentro Magical War. Alta jerarquía está en el tercero por la parte de afuera, cuando faltan 250, se defiende Green Book. Magical War por la parte interior, la empareja y se defiende en el tercero. Alta jerarquía estupenda, volando afuera, Magical War va dominando, pidió permiso. Segundo va quedando Green Book, afuera estupenda, ahora viene avanzando Barbie Tannen, acercándose a la meta. Ganó siempre Magical War, segundo estrecho, apareció siempre Green Book, ahí sobre Barbie. Está en estupenda Magical, el Emprar, más atrás llega el Emprar, está jerarquía en el último lugar. El Emprar.